Villena Artes Gráficas Empieza la fabricación del libro ahora Y he venido al arranque para ver qué tal queda al principio y tal ¡Qué nervios! ¡Qué emoción! Vale, primero que imprime el cuerpo del lebro Es el primero que imprime Luego que imprime encima el cuerpo del azul Luego el del magenta y luego el del amarillo Por eso, cuando voy a hacer desagustes porque la máquina no estaba... ...el tema no sabe, ¿sabes? Tengo tatuajes por todo mi cuerpo Y aunque no se vean están dentro Van desde la punta de mis dedos Hasta conectarse con tu pecho Vuela por la sangre de mis venas Para arrepentirse en mi cerebro Porque aún respiro de tu aire Fuimos animales y ahora ¿dónde queda el arte de tocarte?